Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y al grano. La Aurora, el evento de invierno de 2022, regresa la próxima semana y aquí de fondo en pantalla ya estáis viendo las nuevas armaduras, algunos de los nuevos ornamentos y también carcasas de espectro. Las armaduras no pintan mal y por cierto, shoutout a Destiny Bulletin por compartir la imagen y a Elliot, que es quien las extrajo primero de los archivos del juego. Aquí también podéis ver una previa del espectro y el arma y de hecho ahora las veréis muchísimo mejor incluyendo las ventajas, pero antes aquí tenéis el calendario de Today in Destiny, os lo dejaré en la descripción donde como veis tenéis el calendario de la Aurora, que dura 3 semanas, desde el 13 de diciembre hasta el 27. Aquí lo tenéis, también podéis ver lo que vendrá gratis, que podréis comprar por polvo luminoso incluyendo el Ornamento Compliance, que es Anarquia. Este por cierto no lo veréis ahora porque se lo voy a mostrar lo que es exclusivamente nuevo, pero ahí también veis que tenemos otros ítems de otros años de la Aurora y en cualquier caso, si os interesa guardar la fecha de cualquiera de los ítems o lo que cuesta, os dejaré el link en la descripción. Ahora, al grano, habéis visto las armaduras, las cuales pintan genial, pero vamos a pasar ítem por ítem. Os dejaré también el link a este apartado donde os muestran todos los ítems de la Aurora 2022, si tenéis curiosidad y queréis echarle un mejor vistazo, como veis aquí están todas las galletas y otra serie de ítems no tan especiales como gestos legendarios, peculiares o proyecciones o estos regalos, hay otro tipo de regalos, por cierto, que no son tan reveladores, es decir, incluyen algunas de las cosas que voy a mencionar y también son de otros años, no es que sean tan nuevos, pero bueno, si lo queréis ver os lo dejo en la descripción ahora sí, vamos a comenzar con lo nuevo, tenemos sangre fría, un nuevo arma cinética de Stasis, mejor dicho, pero bueno, es de las principales de pulsos, es un fusil de pulsos, el diseño está guapo, habrá que ver qué tan bien funciona, me recuerda a los fusiles omolón, supongo que será omolón, tiene pinta, de fondo en pantalla habéis visto los estados, podéis pausar, echarle un mejor vistazo y aquí podéis ver las ventajas con las que os puede venir, luego tenemos el subfusil frente fría, este no es nuevo, el diseño, sí que lo es, también viene con algunas ventajas con las que no vino el año pasado y creo, si no me equivoco, que también vienen con los rasgos, sí, ahí está, el rasgo origen llamado sorpresa de la aurora, que hace que derrotar objetivos rápidamente otorgue un regalo de la aurora, los objetivos poderosos derrotados cuentan como más de uno, ahí lo tenéis, y también está este otro de Hacke, el arma es Hacke, que aumenta en 10% el daño contra vehículos y construcciones y en 30% contra torretas, barricadas y otros cristales de Stasis, de fondo en pantalla podéis ver las ventajas con las que os puede venir, tiene buena pinta, hablando del rasgo origen, y luego Glacio Clash, a muchos ya la conoceréis, ha venido con otro diseño, pinta bien, se ve mejor, este blanco me recuerda, de hecho, al de Honores, no, el Honores de los 9, no, Prestigio de los 9, no sé, era uno de los shaders que obtenías en pruebas de los 9, los veteranos, sabréis, de fondo en pantalla podéis pausar para ver los estados y aquí tenéis las ventajas, que como veis también cuenta con el rasgo origen que hemos mencionado antes. Aquí tenemos Avalancha, de nuevo, no es precisamente nueva, pero viene con las nuevas ventajas, un rasgo origen y un nuevo diseño que pinta bien, la verdad, la metreadora, de hecho, ninguna de las armas anteriores están nada mal, hay ninguna de estas está mal, el pulsos es nuevo, así que habrá que ver qué tal está ese en particular, pero el hecho que vengan con estas ventajas y el rasgo origen hace que tengan un plus. Luego tenemos Cephir, espada de la aurora, de nuevo, no es precisamente nueva, pero el diseño y las ventajas sí, así que habrá que echarle un vistazo cuando esté disponible a ver qué tal y si merece la pena. Luego tenemos Ánimos Fríos, ahora vamos a pasar rápidamente por algunos cosméticos, no todos son cosméticos, pero vamos a pasar por algunos. Este está genial, por cierto, para Cetro de Ángel, se ve increíble. Luego tenemos Dawn Infinito, un shader para Mitoclasta Vex, no tiene desperdicio, también se ve genial. Continuando, tenemos Ski Alpino, voy a pasar rápido los gestos, trucos de Snowboard, un gesto exótico, patinaje tembloroso, un multijugador. Y ahora vamos a echarle un vistazo a las carcasas. Esta es nueva y de hecho todas las que vais a ver son exclusivamente nuevas desde 2022, ¿vale? Hay algunas otras de otros años que también van a estar disponibles este año, pero así no nos liamos, pasamos exactamente por lo que queremos, lo nuevo. Ahora vamos a pasar rápidamente por las naves. Esta se ve curiosa, está guapa, distinta. Esta, pese a que pueda estar guapa, hay muchas que tienen la misma forma y personalmente creo que esta se distingue bastante más que esa otra. La Sparrow... no me viene la palabra trineo, Sparrow trineo, sí, algo así. Tenemos también Alegría de la Aurora. Tan guardé aquí los cascos por separado, están todas las piezas, si queréis verlas, todas las piezas de armadura, pero guardé solamente los cascos para echarles un rápido vistazo, ya que estos son los que más merecen la pena. Si queréis las armaduras os costará 1200 de polvo luminoso cada set. De hecho, no sé si puede que más, creo que era 1200. Y luego, por otra parte, los podéis comprar por plata, pero recomiendo lógicamente no gastaros el dinero, hacer los desafíos de temporada, conseguir ese polvo de otra manera y aprovechar los contratos semanales. Hay contratos semanales que también nos dan 200 de polvo luminoso cada uno, lo podéis hacer con los 3 personajes, 2 por personaje cada semana, así que son bastante polvo luminoso por semana. De hecho, 1200, sí, 1200 de polvo luminoso, te podrás comprar una armadura cada semana. Luego, aquí tenemos las distintas aventuras, no me voy a liar con ellas, podéis pausar momentos, si queréis echarle un vistazo a los pasos o ir a la web que os dejaré en la descripción. Simplemente voy a pasar por ellas para que veáis la cantidad de contenido que podemos esperar. Y como veis, las descripciones aquí son bastante como para liarnos con ellas ahora. O sea, aquí tenemos otro marto que tenía abierto. Entonces, Rito de la Aurora, esta es otra aventura con 10 pasos. Como veis, no es que sean cortas las aventuras. Tenemos otra aventura llamada la Aurora de 6 pasos y otra la Paloma Probe con 9 pasos. Tenemos 4 aventuras en total, al menos. En fin, ahí lo habéis tenido todo. Todo lo que nos ha... de hecho no nos han dicho nada por ahora, solo nos han dicho que toma lugar la próxima semana, pero ya se ha adelantado prácticamente todo. Y cuando esté disponible, lógicamente, veréis una guía. Espero que os haya molado. Ya me diréis abajo en los comentarios si tenéis ganas de haceros con alguno de estos sets de armadura. Ya me diréis cuál y ya me diréis si os ha molado alguna de estas cosillas que van a traer en el ververso. Ojalá no fuera todo ververso, pero bueno. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Claro que sí. O en otro si vas a ver, lo vais a ver. Claro que sí. Adiós. 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 Adiós.